El primer de nuestros objetivos fue el de editar y adaptar a nuestro contexto, el de la Universidad de Ontario. En 2020 decidimos adaptar este TORQI de un listado de recursos educativos y lo que hicimos fue repartirnos cada uno de los bloques con los compañeros que lo íbamos traduciendo al castellano. ¿Por qué decidimos que tuvimos que adaptar el contenido a nuestro contexto? Pues como comentaba el Loer Torquí, la original era de la Universidad de Ontario, por tanto el contexto era canadiense. Y lo teníamos que adaptar a nuestro contexto, por ejemplo el atacado de licencias que tenía que estar vinculado a la legislación española. También adaptamos otros materiales porque como grupo somos muy proliferos y teníamos material para incluir nuestro TORQI. Mientras íbamos traduciendo y adaptando, otro grupo más reducido traspasaba toda esta información a un gestor de contenidos web, que fue el INCAI. El resultado final fue este TORQI que veis en pantalla y que en otra transparencia os voy a contar que ha sucedido. El segundo de nuestros objetivos fue el de elaborar unas pautas para depositar los recursos educativos en nuestros repositorios. En 2019 lanzamos una encuesta para saber la situación de estos recursos educativos en nuestros repositorios. Ya nos dimos cuenta que la mayoría de los repositorios utilizaban el estándar de metadatos TwinCorp con o sin cuarta a calificar. Y que ello se veía a que el software utilizado era Dispays. Había muy pocos casos en que utilizaran algún otro estándar. Estoy sabiendo que el mejor de ellos sería el DOM, el DOM es en el caso de nuestro territorio. En 2019, en el workshop de León presentamos el informe de resultados que concluimos que haría una gran dificultad para utilizar estándares interoperabilidad con recolecta, driver y open air. Pero en ese mismo workshop, la Universidad de Salamanca nos presentó su proyecto para depositar recursos educativos en repositorios Dispays. Con la experiencia de la Universidad de Salamanca y la Politécnica de Valencia, que era la única que tenía sus metadatos un poco adaptados al estándar DOM, hemos elaborado una guía de pautas para poder depositar los recursos educativos en abierto siguiendo el estándar DOM y lo acompañamos con esta plantilla que veis en pantalla de equivalencias entre los diferentes estándares. El Dublin Core, el DOM y el MARC. Otro de nuestros objetivos fue el de buscar colecciones de redes españolas para incluirlos en el OE Conforma. La idea no era centrarnos en los españoles, sino que queríamos centrarnos en españoles y europeos. Pero cuando hicimos las búsquedas en el OE Conforma, nos dimos cuenta que España no estaba muy bien representada. Por tanto, nos centramos en nuestro territorio y recogemos todas las colecciones que tuvimos. Para ello, elaboramos una guía para la introducción de todos estos elementos en un Excel. Este Excel donde recogíamos todas estas colecciones real incluían perfiles profesionales, políticas, publicaciones, eventos. Y todo ello, esta recoprita de datos, los mismos gestores del OE Conforma lo traspasarían en su plataforma de forma automática. ¿Qué nos ha pasado en abril de este 2022? Hoy, por un marco, dice adiós un nuevo. Se ha finalizado el proyecto por falta de financiación y, por tanto, tenemos muchos recursos educativos españoles recogidos, pero no hay lugar donde publicizarlos. Por tanto, lo que vamos a hacer, seguramente, en nuestra acción, será incorporar todos estos recursos en nuestro kit de OEA. Por último, nuestro cuarto objetivo fue el de proponer una política para los recursos educativos en abierto. Para ello, ¿por qué creemos que es importante tener una política? Porque las políticas, aunque no son la solución, sí que promueven el uso de estos recursos educativos y lo impulsan. La UNESCO, en 2019, en sus recomendaciones, nos dice que los gobiernos y las instituciones deberían promover como políticas el uso y la creación de recursos educativos en abierto. Por ello, nos basamos en un trabajo que realizó Gemma Santos en 2021, donde ya analizaban las diferentes políticas referentes a recursos educativos en abierto y nos centramos en el listado que nos proponían de políticas nacionales e institucionales. Nos centramos, nos quedamos con dos de estas políticas, la política de la Universidad de Edimburgo y la de la Universidad Uberta de Cataluña. Básicamente, nos hemos quedado con la de la Universidad de Edimburgo, porque la de la Universidad Uberta de Cataluña es más ambiciosa y hace referencia al conocimiento abierto. No concluye datos, publicaciones, FOE, por tanto, la dejamos para más adelante. Nuestra propuesta es la que veis en pantalla, es un borrador, y en ella se expone el propósito de esta política, cuál es su visión, el alcance, cuáles son los antecedentes y qué se espera de las universidades, de las organizaciones, para promover estos recursos educativos y qué se espera o qué deben hacer el personal docente, el PAS y los estudiantes. Por último, no tendría sentido hacer todas estas acciones y todos estos materiales sin una difusión. Por ello, durante todo este tiempo, hemos promovido todo el kit, todos los materiales, en la nueva estructura de la web de Redium, donde podéis consultar todos estos materiales. Al mismo tiempo, lanzamos campañas en las redes sociales de Redium, Twitter o Facebook. Como veis en pantalla, es la campaña que realizamos en 2021, durante la Semana Internacional de los Recursos Educativos en Abierto, que suele ser en marzo. En 2021, como os decía, recupero el kit y nos dieron un galardón, el Open Assets Worldwide Binders, por nuestro kit de REA. ¿Por qué nos lo dieron? Pues porque es un ejemplo de REA, de adaptación del recurso educativo, porque es un recurso educativo en español, porque es un ejemplo de co-creación con otras bibliotecas universitarias españolas y porque tuvo un gran impacto en el ámbito docente español, pero también en el ámbito latinoamericano. Por último, hemos intentado exponer todos estos resultados en diferentes congresos, en diferentes espacios, y por ello publicamos en marzo de 2021 un artículo en la revista EDI. En navio de 2021 presentamos estos resultados en el Congreso Internacional AAU y en junio de 2021 hicimos lo mismo en PILLEB. Y hasta aquí nuestros objetivos. Muchas gracias por estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!